muy buenas amigos bienvenidos al canal aquí cristian ballesteros y hoy os traigo una imagen sumamente curiosa de uno de los futbolistas del momento de la selecta león menjibar que en estos días se encuentra concentrado con el salvador en ese micro ciclo que hugo pérez prepara de cara a esos dos próximos partidos importantísimos que tenemos ya en septiembre de la copa de naciones de la conca café que nos van a enfrentar a guatemala y a trinidad citobago mientras tanto los representantes de leo siguen con dos propuestas encima de la mesa estudiando y negociando una de ellas es del alajuelense equipo de costa rica con el que leo ya hizo una prueba y la verdad es que desde el equipo tico quedaron tremendamente impactados con la calidad que tiene nuestro futbolista y la otra es de un equipo de la mls del chicago fire donde ya está también jugando jaro los orio y gerson pérez así que amigos vamos a analizar esa curiosa imagen de leo menjibar pues amigos porque ha sorprendido muchísimo que mientras leo se encontraba estos días con la selecta entrenando él actualmente no tiene equipo porque quedó libre con chala tenango pues mientras se resuelve ese futuro cosa que evidentemente no está en sus manos porque lo tienen que llevar todo sus representantes y el centrarse en lo realmente importante que es entrenar y seguir creciendo como futbolista la cuenta oficial de la selecta en twitter compartió esta imagen en la que leo menjibar aparece rodeado de jugadores rivales evidentemente rivales entre comillas porque era en un partido de entrenamiento pero yo automáticamente al ver esta fotografía me ha acordado de otra que es bastante mítica y que tiene también muchísima relación con el fútbol español ya sabéis que yo estoy aquí desde españa apoyando a la selecta evidentemente también a la selección española pero tengo el corazón dividido en ese sentido y ni está amigos lo ha hecho en varias ocasiones una de ellas nada más y nada menos que ante italia yo creo que es la imagen más icónica cuando le tratan de hacer la jaula de encerrarle a andrés iniesta entre cinco futbolistas rivales y él trata de mantener la posesión pero es que no es la única vez que lo ha hecho iniesta porque también hemos podido ver imágenes similares cuando él estaba en las filas del barcelona jugando contra el real madrid contra croacia también en una eurocopa incluso contra la república checa y además amigos también esto evidentemente no quiere decir ni mucho menos que leo menjíbar esté al nivel de iniesta y de hecho hay mucha gente que critica que se está ensalzando demasiado la figura de menjíbar pero ni mucho menos amigos porque yo creo que no se trata de ensalzar sino de mostrarle nuestro apoyo y de que si tenemos un futbolista que es muy prometedor que tiene muy buena pinta que es súper joven y que se le ven unas grandes capacidades no se trata tampoco de meterle presión sino de animarle y de que vea de que tiene todo el apoyo del salvador detrás porque esto el futbolista lo ve y más a día de hoy que están muy pendientes de las redes sociales de lo que se dice en internet en la prensa leo ven todas esas reacciones que se suceden a su figura y yo creo que eso le da fuerza energía y motivación para seguir progresando entonces amigos yo por lo menos es la forma en la que trato de apoyar el talento salvadoreño que es en lo que está en mi medida tratando de siempre animar y de impulsar sus carreras y como digo no se trata ni mucho menos de comparar a leo menjíbar con andrés iniesta porque andrés iniesta ha sido una auténtica leyenda del fútbol en su día ya también compararon aunque sea sólo por el aspecto físico entre pedri también futbolista del barcelona y menjíbar pero de alguna manera amigos menjíbar es nuestro iniesta salvando las distancias porque es un jugador que tiene muchísima calidad en el centro del campo es muy técnico también tiene un buen uno contra uno como tenía iniesta y yo creo que esto es positivo para el futbolista que se dé cuenta de que tiene todo ese apoyo un iniesta amigos que por cierto tampoco es la primera relación que tiene con el fútbol salvadoreño porque ya en su día le vimos además es una historia bastante curiosa porque cuando el mágico gonzález ya estaba retirado tenía más de 40 años se hizo un partido de homenaje en el que se enfrentaban el cádiz y el barcelona andrés iniesta por esas épocas era un chaval de apenas 20 años y pudimos ver esa imagen también que ha pasado a la historia de el mágico gonzález haciéndole un autopase a iniesta y dejando claro que aunque tenía ya esos más de 40 años 44 si no me falla la memoria todavía seguía conservando esa clase intacta y esa calidad ante otro futbolista que por supuestísimo también iba sobrado de calidad como así ha sido el caso de iniesta pero amigos anécdotas aparte yo desde aquí apoyar siempre a león menjibar en la carrera que tiene por delante que lo está haciendo muy bien tiene una mentalidad además que me gusta muchísimo porque cuando él habla en entrevistas en rodas de prensa se le ve muy maduro con las ideas muy claras y creo que tiene una grandísima oportunidad de hacer buenas cosas en el mundo del fútbol y también amigos ya para cerrar este vídeo decir que el hecho de que cuando un futbolista le intentan encerrar entre varios hacerle la jaula como se suele decir comúnmente en el fútbol es síntoma de que él tiene muchísima calidad y aunque esta imagen de leo está también rodeado de rivales pero tampoco se puede comparar a un partido oficial como era en el caso de iniesta de la más alta exigencia también hemos visto esto por ejemplo en mes y que también le han cazado en esta fotografía en bastantes ocasiones ahí las estáis viendo algunas de ellas en imagen y todo esto viene amigos porque en la popular serie de oliver y benji campeones también era una imagen muy típica cuando oliver siempre tenía el balón y aparecía rodeado de futbolistas rivales tratando de cerrarle el paso así que de alguna manera la ficción ha acabado llevándose a la realidad y luego esto ha sido motivo de muchos memes sobre todo en redes sociales hemos podido ver en multitud de oportunidades esa imagen de iniesta rodeado y ahora es el turno de leo menjibar que ya os digo amigos es simplemente una curiosidad en estos tiempos que estamos ahora mismo en verano esperando ya que vuelva la competición oficial de la selecta pero creo que son imágenes refrescantes y que hacen que una vez más podamos mandarle toda nuestra energía positiva a leo menjibar que yo estoy seguro que tiene un brillante futuro por delante os mando un abrazo enorme amigos nos vemos en el próximo vídeo y forza selecta un saludo y 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 Gracias por ver el video